...ha sido la administración que más metros cuadrados ha recuperado y ha pavimentado. Nosotros, a hoy, tenemos más de 800.000 metros cuadrados recuperados frente a los 600.000 metros cuadrados en cuatro años del anterior alcalde. ¿Cómo recuperar toda la valla vial? Seguramente ya esta cifra se ha vuelto común, reiterativa por parte de la administración, pero tenemos que decirlo. Para nosotros es un asunto absolutamente económico, de presupuesto, presupuesto que no hay, pero que hemos venido haciendo esfuerzos al punto de un empréstito por más de 34.000 millones de pesos que otorga el Consejo de la Administración para recuperar. ¿Cómo recuperar toda una valla vial de una ciudad que vale tan solo en su mantenimiento más de 200.000 millones de pesos, pero que hay de su madre para hablar de una recuperación definitiva de otros 300.000 millones de pesos, porque la gran mayoría de las vías de Ibagué presentan deterioros de su red de acueducto de alcantarilado. Y la reposición de redes de acueducto de alcantarilado en la ciudad cuesta más o menos unos 350.000 millones de pesos. La administración, cuando la recibimos y miramos su presupuesto para recuperar la valla vial, tan solo habían 5.000 millones de pesos, 3.000, perdón, 3.000 millones de pesos, para recuperar una valla vial de más de 600.000 millones de pesos o más. Entonces, ¿qué necesitamos entonces? Definir unos recursos adicionales y definir cómo con esos pocos recursos mostrar una ciudad mejor. Tomamos la decisión entonces que habría que recuperar las vías principales de la ciudad y las rutas de uso. Vamos a decirle, según me lo dice el director de contratación, la secretaria de Tránsito, estamos al portas de adjudicar una licitación por más de 1.000 millones de pesos para señalizar a la ciudad. Señalizando a la ciudad, mejoramos la movilidad, disminuimos la accidentalidad. Otra estrategia, otra estrategia importante para disminuir los accidentes, para mejorar la movilidad, es el mejoramiento de la semáforización. Nosotros lo hemos hecho. Hemos avanzado enormemente en el mejoramiento. Sin embargo, falta mucho más, indudablemente. Pero es un compromiso y también estamos cercanos al portas de hacer una adjudicación para el mejoramiento de la semáforización en la ciudad. Pero hemos avanzado en la colocación de semáforos para los peatones. Entonces, hemos mejorado tiempos y con la estrategia de los giros, provisión de giros a la izquierda, pues hemos garantizado también más tiempo y mayor movilidad. Otra de las estrategias que exigen, que piden, que se recomiendan para disminuir accidentes, para ganar movilidad en la ciudad, son los sistemas tecnológicos electrónicos. Y allí están las fotomultas. Las fotomultas es un instrumento tecnológico que garantiza la disminución de accidentes, que garantiza para la ciudad mayor cultura ciudadana, que garantiza para la ciudad mayor movilidad. Las fotomultas es un instrumento que ya muchas ciudades de Colombia la han empleado. Podemos hablar de Bogotá, podemos hablar de Medellín, podemos hablar de Barranquilla, podemos hablar de Montería, si no estoy mal. Podemos hablar de otras ciudades que la vienen también implementando con mucho éxito. En todas las ciudades de Colombia, el sistema de fotomultas se ha llevado a través de un modelo de contratación denominado concesión. La concesión es una alianza público-privada entre el Estado y entre los particulares para culturizar a los peatones, para culturizar a los conductores, para organizar tránsito y para mí tal vez lo más importante, para disminuir los accidentes que pueden haber en una ciudad. Este sistema tecnológico no solamente está, por supuesto, en Colombia, sino también está en casi todos los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en casi que todo el mundo existe en las fotomultas. Nosotros hemos creído entonces que Ibagué puede y debe estar haciendo uso de esa tecnología que da la ley como posibilidad y oportunidad de acceder. Tenemos problemas, igualmente. Tenemos un convenio con la policía de tránsito, pero la policía de tránsito, digamos que no da abasto frente a la cantidad de infractores. Segundo, el número de policías que tenemos es insuficiente para la ciudad. Hemos calculado que Ibagué necesita, por lo menos a hoy, con el número de vehículos que se tienen en la ciudad de Ibagué y con el crecimiento de la ciudad, el número de vehículos con el número de infractores, Ibagué hoy requeriría por lo menos más de 140, más o menos 140, 150, 140 policías de tránsito, agentes de tránsito. Hoy tan solo con el convenio estamos hablando de unos 40. Por eso la ciudad siente de cierta manera ausencia de la policía, así me lo han hecho saber dónde está la policía. No se siente la policía y no se siente porque necesitamos 140 y tenemos por ahí 40. Y hoy se dice que la policía anda detrás de los semáforos en la búsqueda de que alguien se pase un semáforo en rojo para imponerle una multa. Y lo que es peor, para negociar la multa. Porque lamentablemente se habla de corrupción en los agentes de tránsito como se hablaba de corrupción cuando la municipalidad tenía sus propios agentes de tránsito y en el gobierno de la doctora Carmen Inés para acabar esa supuesta corrupción decidieron acabar con los guardas de tránsito y entregárselo a la policía ya que en Bogotá estaba siendo exitoso el tema. Hoy entonces la policía no da abasto para vigilar la ciudad, para hacer cumplir las normas y gracias a esa cantidad de infractores que no se hace efectiva a un comparendo la ciudad tiene un cambio. Por eso nosotros decidimos acceder a una autorización ante el Consejo Municipal para una concesión porque creemos que Ibagué lo requiere y que lo necesite. Las justificaciones que yo acabo de mencionar y otras que seguramente la Secretaría de Tránsito y los aquí presentes pues me van a complementar. Seguramente también los concejales irán a complementar esta exposición porque ellos tuvieron la oportunidad de estudiar y de autorizar como también tuvieron la posibilidad de negarla y de hecho en una primera oportunidad que presentamos nosotros unas autorizaciones y unas facultades no solamente para las fotomultas porque Ibagué también requiere otro tipo de estrategias como son las zonas azules. Entonces, hace unos meses presentamos ante el Consejo y yo diría que por falta de tiempo y de pronto hasta de más concertación ese proyecto que presentamos fue negado. Fue negado las facultades para zonas azules, para fotomultas y para la modernización del tránsito de la ciudad. Yo insistí con los concejales y les decía que le permitieran a la ciudad tener una oportunidad de modernizar algo que la gente pide a gritos la organización del tránsito, la movilidad, la disminución de los accidentes y así entonces, y ante la sugerencia de no presentar todo en un solo paquete sino presentarlo por partes, decidimos presentar inicialmente las fotomultas. Debo decir que además ha habido intereses de particulares desde el primer momento en que me posesioné de ofrecer este servicio a la ciudad de Ibagué. Los empresarios expertos en los temas pues miran en las ciudades que no lo tienen ni lo ofrecen y con la apertura legal de las alianzas público-privadas como un instrumento que da el gobierno para que cuando el Estado no tiene la capacidad económica o no tiene la experticia o la experiencia para hacerlo permita que un particular en alianza pueda hacerlo con el Estado. Esta es una ley del 2012, la 1508 que fue reglamentada por el decreto 1467 pero que lamentablemente en Colombia aún no está lo suficientemente sustentada y eso ha generado satanización del modelo, del sistema pero yo diría que tarde o temprano Colombia y las diferentes ciudades colombianas van a empezar a usar esta herramienta para acceder o no a una concesión. Tengo un año dentro de ese año tengo que estudiar y dentro de los términos también que me dan la ley tengo que estudiar la alianza público-privada que está en la mesa. Si yo no hago uso de este año pierdo la oportunidad y pierdo la oportunidad de Ibagué de acceder a la concesión de la foto. Tampoco es cierto, como se ha dicho que el alcalde de Ibagué va a reducir la velocidad de los ibaguéreños que la voy a bajar a 30 y que la voy a implementar sobre las variantes. Absolutamente falso. Absolutamente falso. La alcaldía de Ibagué no tiene ni siquiera en el estudio que se presentó que justifica el estudio que se presentó para llevar al consejo no es el estudio de factibilidad de la concesión. Es tan solo, llamémoslo así, una base, un instrumento para justificar ante el consejo la concesión, la autorización de las facultades. El estudio que se presentó no es el estudio de factibilidad ni para estructurar una concesión. Y mucho más si tenemos una propuesta que con base en ella y con base en el estudio que nosotros tenemos sí cumple con los requisitos podríamos nosotros estructurar con esta alianza público-privada si se da o con base en los estudios estructurar una propuesta definitiva para hacer una alianza público-privada de origen público o continuar con la alianza público-privada de origen privado. Tampoco es cierto como se ha dicho o como quieren presentarnos algunos analistas que en este negocio y es un negocio claro que es un negocio y es un negocio para el municipio y es un negocio para el privado. No hay otra palabra pero le quieren poner negociado para ponerle un morbo y para desacreditarlo. Es un negocio es una alianza público-privada en donde gana el particular y en donde gana el privado. En muchas alianzas público-privadas del país están concebidas 60-40 60 para el inversionista que concesiona 40 para la administración en otras me han dicho no lo he verificado que como Bogotá arrancó 80-20 80 para el concesionario 20 para el privado para el Estado en este caso creo que fue Bogotá que posteriormente fue elevada a 50-50 en otras concesiones está 50-50 quien hace el análisis considera que podría hacerse 60-40 pero esto simplemente es una observación o una sugerencia que hace el consultor también se ha hablado mucho y se ha especulado mucho que es a 20 años que es un robo a 20 años las concesiones de tipo legal o mejor la ley de concesiones de alianzas público-privadas dan un término hasta de 30 años para las concesiones hasta de 30 años el consultor consideró que era bueno solicitar o hacer una estructura de una negociación hasta por 20 años pero es una sugerencia no es una obligación el estudio que se presenta no es un estudio que obliga al alcalde ni es un estudio definitivo repito es un instrumento de unas bases que se presentaron y que se contrató para justificar la autorización y la facultad al alcalde para iniciar un proceso de concesión o continuar el que está ya en la mesa podría ser hasta 20 años como lo interpreto yo lo pidió el consejo podría ser 15 años podría ser 14 13 12 10 creo e interpreto yo que el consejo me dice hasta 20 tampoco es cierto y lo tiene que justificar y analizar acá la secretaria de tránsito que en 6 meses o en 3 meses el inversionista recupera la inversión y de ahí en adelante se volvió multimillonario el negocio redondo y mejor más bonito del mundo tampoco es cierto el estudio incluso dice que cada 5 años deben renovarse las cámaras porque en tecnología 5 años pues es un avance me han dicho que establece que cada 5 años si son 10 tendríamos 2 tecnologías la del inicio y la de la mitad si son a 15 años 3 y si son 4 4 tecnologías diferentes y con eso se terminaría los recursos que se recuperarían o mejor que ingresarían por concepto de multas que hoy están solo que no las aplicamos esto no es una una infracción que nosotros nos estamos inventando y que el consejo me da facultades hoy el código de tránsito nos da la facultad para cobrarle a una persona que se pasa un semáforo en rojo pero no lo hacemos porque no tenemos la policía hoy el código de código nacional de tránsito nos permite cobrar una multa para las personas que se parquean en sitios prohibidos no lo hacemos porque no tenemos la policía suficiente aunque si reconozco la queja de muchos ciudadanos que por qué estamos multando y por qué estamos usando la grúa porque están parqueados en sitios no permitidos no nos estamos inventando con las fotomultas nuevas infracciones simplemente con las fotomultas podríamos decir que estamos reemplazando o que estamos complementando la ausencia de policías a través de unas cámaras que se facultan para imponer una multa hoy parquear está prohibido en un sitio prohibido valga la redundancia hoy pasarse un semáforo en amarillo en rojo está prohibido hoy exceder la velocidad en la ciudad está prohibido solo que no hacemos el cobro correspondiente invito a que se constituyan envedurías ciudadanas como lo hicieron en muchas vías de la ciudad y estamos totalmente de acuerdo veo aquí al contrador municipal invitamos al personero a él y al personero también los invitamos a que le hagan todo el seguimiento al proceso y si ha de llegar la procuraduría también bienvenida pero yo creo como me lo decía hoy un periodista que ya la discusión no está en si se necesita o no porque cada vez que yo hablo con un ibaguereño me convenzo que son más los que si están de acuerdo con la foto pública por supuesto que hay gente que se opone como supone a casi todas las cosas hay gente experta en oponerse a todo lo sabemos los tenemos identificados pero no por eso por no tener la unanimidad en las decisiones que tengo que tomar he de aplazar lo que debió haberse hecho hace muchos años cuento con el respaldo de los concejales cuento con el respaldo de mis funcionarios quienes me han dicho que la justificación está clara que se necesita de hecho contamos y vamos a pedir también el acompañamiento del gobierno nacional porque ibaguereño está inscrita dentro de las ciudades observadas por la nación por el estado para disminuir los accidentes y dentro de ese estudio recomienda hacer uso de los comparendos electrónicos y de las fotomultas o de las cámaras para la ciudad si el problema está y que no está claro vamos entonces a aprovechar a los que verdaderamente están de acuerdo pero que exigen más claridad y más profundidad en los términos vamos a contar con ustedes los que definitivamente no tienen las fotomultas si no hay un argumento que a mí me convenza que esto va en contra de la ciudad y que va en contra de los peatones y va en contra de la gente seguramente no haré uso de esas facultades pero como hoy lo he visto considero que es un proceso y que es un sistema interesante para la ciudad no tienen por qué preocuparse los que no imprimen la ley no tienen por qué preocuparse quienes no se pasan el semáforo en rojo no tienen por qué preocuparse aquellos que no parquean en sitios prohibidos y que utilizan el parqueadero ellos no tienen por qué preocuparse si tienen que preocuparse aquellos que acostumbran a pasarse el semáforo en rojo poniendo en peligro la vida hace unos días iba yo en el carro en rojo esperando luz verde y pasó un ciclista con un niño atrás en rojo y ese y esa fotografía de eso lo vemos a diario gente en cicla que pasa el semáforo en rojo motociclistas que pasan en rojo vehículos públicos y privados que pasan en rojo el semáforo vehículos motos de policía también que a veces pasan el semáforo en rojo todos los ibagreños debemos reconocer que algún día en algún momento hemos atendido vehículos públicos y privados que paran en pleno semáforo en rojo a recoger o a permitir bajar un 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 pasajero eso es lo que nosotros queremos acabar en la ciudad de Ibagué mediante convenio un estudio a nivel nacional y escogieron 10 ciudades en las cuales se debían establecer puntos críticos en la ciudad acerca de accidentalidad fue cuando Ibagué estuvo ubicado en el cuarto puesto en la ciudad en el país sin embargo si bien es cierto dentro de los años 2011 a la fecha la accidentalidad en Ibagué ha disminuido seguimos ocupando ese cuarto grado entonces a raíz de ello y de acuerdo a lo contenido en el plan de desarrollo en el plan de acción local y aplicando el código nacional de tránsito la secretaría se ve en la necesidad de contratar a través de una mínima cuantía al ingeniero Alejandro Méndez donde se adjudica ese contrato mediante esa participación y esa invitación que se hace a la ciudadanía a través del SECOP y se presenta ahí con un grupo interdisciplinario en el cual está soportada la experiencia en el expediente contractual y que si ustedes bien tienen a bien tienen es de carácter público y pueden tener acceso a él se adjudicó el contrato también con base en la experiencia y en el estudio previo que se hizo en su momento se determinó la necesidad con base en lo que les estoy explicando ya hay cámaras ya están tomando fotos pues esto no es cierto porque ni siquiera se ha adjudicado ningún contrato entonces empezamos la Secretaría de Tránsito es un organismo de clase A y tiene la función de regular y controlar el funcionamiento ágil y eficiente de la movilidad el tránsito el transporte público dentro del municipio de Ibagué se establece también dentro de las canciones de la Secretaría aplicar multas y sanciones por infracciones a las disposiciones en materia de competencia de la Secretaría de conformidad con las normas legales y gen es decir el Código Nacional de Tránsito cada hora se imponen tres comparendos más adelante vamos a hacer el análisis financiero para que las dudas que tengamos las podamos aclarar y las sugerencias obviamente que también ustedes quieran presentar esto es un proceso como les digo donde queremos el acompañamiento de los entes de control los gremios y todas aquellas personas que quieran participar de carácter nacional y de carácter municipal es decir es un proceso abierto donde si ustedes así mismo lo consideran también vamos a constituir una abeduría de seguimiento para el mismo entonces nosotros consideramos que es importante todas las sugerencias que ustedes nos hagan y entre todos podamos construir una ciudad en cuanto a la parte técnica después de que yo termine de exponer el ingeniero Carlos González que es parte del grupo interdisciplinario hará el análisis respectivo al cual le podrán ustedes hacer todos esos interrogantes que se han generado en el transcurso de estos días para así mismo revisar toda la parte técnica y financiera del estudio acá están presentes los dos consultores el ingeniero Alejandro Méndez y el ingeniero Carlos González para que también ellos hagan y sustenten la parte del estudio y el acompañamiento que le hizo al municipio ella empieza a votar un infrarrojo a expulsar un infrarrojo en el momento en que el semáforo cambia a rojo y el vehículo continúe con su origen capta la figura capta la foto ¿qué pasa? va a haber un centro de control donde hay un policía que determinará la viabilidad de esa infracción si se ve la placa si realmente la foto que se captura está determinando si es el cumplimiento de la infracción pasa a un control de calidad donde se determinará cuál es sí y muchos de ellos no podrán ser identificados ¿por qué? porque el comparendo si bien es cierto de manera manual se impone al conductor del vehículo en la fotomulta se impone al propietario los transportadores nos hacían una consulta y nos decían pero sería injusto que un propietario de taxis que tenga 20 30 taxis que sea su fuente de trabajo tenga que pagar ese comparendo frente al conductor entonces se van a establecer unos procedimientos internos de la secretaría donde le permitan y de carácter legal porque las mismas normas al transporte lo permiten vincular al conductor y que así mismo en el momento de vinculación del propietario del conductor puedan asesorarse de sus abogados laborales para que puedan dentro del contrato establecer esa clave sin embargo el procedimiento interno de la secretaría permitirá vincular al conductor del vehículo segundo al captar la imagen los registros ingresan a un servidor automático en línea y se ordena cronológicamente es ahí cuando les digo que se empiezan a revisar estas firmas se hace la revisión de imágenes y si debe cumplir con todos los requisitos es decir debe estar líquida debe haber una visualización de la plata una identificación del vehículo y un tipo de infracción si no se logra tener estos presupuestos no podríamos hablar que existen comparentes es por ello que se habla en el estudio que el 30% de las imágenes que se captan son desechadas se hace una conexión con RUM para confirmar las características del vehículo y los datos personales del propietario es decir es una plataforma que tiene conectividad con RUM que es la plataforma del registro de tránsito a nivel nacional que no solamente está para conmultas sino para trámites los centros de reconocimiento los concesionarios los centros de diagnóstico las aseguradoras y todos aquellos que de una u otra manera están interactuando con tránsito la fotodetección pasa a revisión de los agentes de tránsito quienes son la única autoridad para validar si hubo infracción en caso de ser válida los agentes firman electrónicamente y se genera la orden de comparendo ellos son los únicos que están facultados para determinar si hay infracción la orden de comparendo físico se envía a la empresa de correo certificado para realizar la distribución es decir cuando ya se capta se tienen todos los datos acordes a RU el mismo se envía por correo certificado al infractor para que el mismo dentro de los 11 días siguientes porque tenemos que establecer que ese procedimiento de comparendero manual es diferente al procedimiento del comparendo electrónico tiene 11 días para presentarse al organismo y ser hacer su 50 tener su 50% de descuento mientras haga el curso de prevención y si no después del día 30 proferir la resolución de sanción para ser enviada a la Secretaría de Hacienda a todo el cuarto donde habla del flujo de camas de 200 millones me gustaría ver la tabla que acabamos de poner no la que acabamos de poner la última porque es que las cifras las matemáticas no pagan las matemáticas no pagan el derecho es interpretativo pero en matemáticas no hay bien y son mínimo 6 comparendos por hora el otro el dinero de Ramírez asegura que 40% de los comparendos se pagarán en etapa ordinaria 302 comparendos de los 756 ese 40% no está y está en una columna que él hizo en el estudio en la hoja cuando la doctora Marta tomó el estudio en donde nosotros nos hemos preguntado pues repito de buena fe si hubo manipulación o si sencillamente se tomó una parte la doctora Marta solo tomó el recaudo ordinario en el estudio del doctor Méndez Ramírez y en ese recaudo ordinario se habla el flujo de cada de los 1500 en el primer año pero no puso la cuenta del recaudo del cobro persuasivo que es el 40% de la cartera y ese 40% él lo calculó primero la gente que paga tiempo y más recursos que es a tarifa plena y él calculó que el 50% de ese 40% hace el curso hace el curso y está descrito en el modelo y esas dos sumatorias dan ese cobro pero así y está omitido en esa gráfica que ustedes están poniendo ahí ustedes quitaron el 40% y quitaron el 50% de ese 40% que no aparecen en esta presentación de hoy que no aparecen en el powerpoint pero que si aparecen en el estudio de Mentes Ramírez y en el estudio de Mentes Ramírez están hablando de que esas 6 columnas están generando un flujo de cada de 39 mil a mí me parece excesivo pero que dos funcionaban en el estudio y ahí no les cae por eso esa tabla no está bien a esa tabla le hace falta antes del cobro persuasivo el 40% de la gente que paga a tiempo y de ese 40% la mitad hacen el curso después de la etapa del cobro de la gente que paga a tiempo si viene el cobro persuasivo ese 20% de otro 60% que no pagan a tiempo y después de ese 20% el excedente 50% como esta estadística la Secretaría de Tránsito va por la obligación del cobro coactivo entonces las conclusiones que nosotros hemos hecho desde el condena es hombre ¿cómo vamos a hacer una concesión tan descarada? con 5.644 millones de inversión ante 1.1 del 3.78% para un inversionista es decir que de esos 29.000 le quedan 21.000 millones en el primer año en el año 1 al inversionista y multiplíquelo por 20 entonces ¿por qué dicen que estamos haciendo de liquida? si nosotros somos especialistas en finanzas nosotros estudiamos nosotros tenemos abogados ingenieros economistas políticos politólogos esa es la duda que nosotros tenemos ¿por qué ese modelo de concesión se tiene que generar con esa proyección? si las concesiones tienen que ser con una rentabilidad moderada al concesional de San Rafael inventó 500.000 millones en la vía Girardot y Bagué la concesional de San Rafael se va cuando recaude 848.000 millones no cuando recaude 5 millones de pesos porque eso es una app de escalada una concesión razonable es una concesión que ni siquiera se amarra en tiempo amarra en el dinero y que la rentabilidad sea de 20 de 30 o hasta 40 pero no una rentabilidad con 200 eso es y bien todos los conceptos que puedan haber pero volvemos a reiterar aquí no hay absolutamente nada definido y si es cierto como lo plantea Juan Pablo pues seguramente nosotros no vamos a entregar una concesión en esas términos miren yo le puedo decir a ustedes la administración municipal ha recibido ya casi 4 concesiones o 4 alianzas público privadas la alcaldía municipal recibió una alianza público privada en el VAL para la construcción de una represa y siempre lo digo y lo reitero acá nosotros no vamos a aprobar una alianza público privada para Ibagué si no es conveniente para la ciudad 2 si hay una desventaja es que es más las mismas alianzas público privadas en su estructura no permite este tipo de ventajas para el particular las alianzas público privadas están planteadas jurídicamente en la búsqueda de un equilibrio 3 nunca aprobaría yo una alianza público privada si no tiene un sustento financiero jurídico en ese sentido nosotros negamos la alianza público privada de una represa para la ciudad de Ibagué cuando se hablaba que en Ibagué no había agua con el ingeniero Pérez García que acaba de salir hacíamos los análisis se entregó a los funcionarios y se les dio toda la libertad para que en su sabio leal entender el conocimiento definiera jurídicamente ambientalmente técnicamente y de conveniencia esa alianza público privada igualmente el municipio de Ibagué recibió una alianza público privada para entregar el alumbrado público hasta se especuló que yo lo hice en Valledupar que me fui a Valledupar a estructurar la alianza lo negué y hoy lo reitero jamás pero si alguna vez me dicen que si yo me he sentado con una persona que quiere ofrecer una alianza público privada lo diré que sí que me he sentado porque las alianzas público privadas son públicas ya no es necesario esconderse ni citarse a escondidas y en un lugar no visible hoy cualquier particular que considere que puede ofrecerle al municipio al estado un negocio una idea que le favorezca a él y le favorezca al estado lo puede hacer público también esta alianza público privada tuvo la misma suerte fue analizada jurídicamente fue analizada contablemente fue analizada técnicamente fue analizada financieramente y también siempre pido que se mire si es conveniente o no para la ciudad nosotros creemos en la buena fe de los consultores si los consultores se equivocaron en su estudio y nosotros lo detectamos o lo detectan ustedes los profesionales de los medios de comunicación o los gremios estamos en capacidad de replantear y sentarnos con el contratista para que nos diga si eso es cierto o no es cierto si se equivocaron o no se equivocaron y si se equivocaron que por favor entonces justifique y mejore ese informe porque repito ese es el documento que nos da a nosotros la viabilidad para iniciar una alianza público-privada de origen público o ese instrumento que también nos sirve para comparar las propuestas que ya hay sobre la mesa de una alianza público-privada de origen privado y además pues fue la base para la justificación ante el consejo para que nos concedieran las facultades para poder avanzar en este tipo de estrategias de concesiones a esos montos hay que hacer la dispersión hay que darlo de exilio hay que darlo de exilio hay que utilizar todo 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 es que ustedes hicieron muy bien el ejercicio pero el ejercicio ha hecho 485 mil comparendos al año da un flujo de caja de 39 mil millones de pesos por año es decir que en el año uno el concesionario se queda con 21 mil millones de pesos que negocio en el mundo yo invierto 5600 y me gano cuatro veces lo que invierto en el año uno y tengo que concesionar otros 19 años ustedes lo pusieron en el modelo lo que pasa es que en la presentación de powerpoint la doctora Pilo Nieta solo puso el recaudo ordinario y eso no se está negando no se está engañando por eso estoy acá no es que el mediano por favor escuchemos a la doctora a ver puedo hacer una aclaración si se está sacando el recaudo ordinario como está en la tabla y fue esa tabla ay Miguel no me cambia la tabla pero los concejales y esa tabla esa tabla se la explicó a los concejales de acuerdo al recaudo ordinario hoy explico si ese recaudo de las de las 22 cámaras se lograra tener mediante el cobro persuasivo es un ejercicio que se está haciendo para ver lo que se está presentando hoy en la secretaría sin contradecir y sin engañar ni maquillar ningún informe fue una explicación que los mismos concejales exigieron previamente y que se llevó a cabo como un ejercicio para explicar cómo era la dispersión porque muchos decían bueno pero es que son 84 mil millones y en el estudio está 39 mil si nosotros revisamos el estudio que hace el ingeniero donde dice que las 22 cámaras por 30 días que todos conocemos nos da una suma de 84 mil pero ellos hacen parte de un escenario financiero ellos hacen su modelaje y se da 39 mil ellos hacen un modelaje el estudio quedó bien exacto entonces si el estudio quedó bien porque usted dice que no son 39 mil sino son 19 mil o sea si la realidad era otra para qué se pagó un estudio que está descachado en un 100% la realidad que se está presentando es frente al recaudo que hoy en día vive la secretaría ¿por qué el consultor dice que el recaudo del proyecto de fotomultas es 39 mil millones y no la realidad de la secretaría? el estudio es así y entre más le pongan al recaudo más más desproporcionado se va a ver que el alcalde iba a que entreguen concesión en este proyecto se va a ver muy mal que entreguen un proyecto que tenga un retorno tan alto en el año 1 bueno también frente a eso Juan Pablo quiero decirles que si bien es cierto ellos hicieron una modelación ¿sí? y hay una realidad de la secretaría es por eso que se tiene que tener en cuenta al momento de hacer el estudio previo para la licitación y revisar de manera coordinada con la secretaría de hacienda cuál es el escenario financiero porque a nosotros el estudio no nos obliga a que tenga que esmarcarse ese estudio previo con el estudio que hace el ingeniero entonces esa es la aclaración que se da frente a la explicación del recaudo ordinario frente a la explicación que se hace con cobro persuasivo y frente a la modelación que hace el consultor es faltar un contrato de concesión el contrato que se celebró por parte de la administración municipal fue la de identificar una necesidad y obtener una concesión y convencer de que un servicio es necesario más no es la columna vertebral del proceso de concesión y mucho menos de los pliegos de condiciones y mucho menos de las propuestas que se vayan a presentar eso como primer punto como segundo punto no se puede sobreestimar y no se puede sobre evaluar ni sobrevaluar inventándose unos fines que no tiene el contrato que tantas veces ha sido cuestionado acá el fin del contrato es obtener una autorización para adelantar un proceso de concesión y ese proceso hasta ahora está empezando es un proceso que se ha tenido que venir estructurando con las propuestas que en este momento están acá con los futuros oferentes con los futuros proponentes ellos son los que realmente nos van a dar los insumos necesarios para adelantar el proceso de consultoría eso como primera medida entonces no puede usted darle la lectura de que un contrato de consultoría de mínima cuantía va a ser la columna vertebral de un proceso de concesión que tiene un límite de 20 años que tiene un proceso de que la próxima de 20 años eso es un proceso de que la próxima es un proceso que leplain que leplain de que la próxima es un proceso para el tema de que la próxima